Nos vamos a meter de lleno con el documental Francisco Pascasio Moreno, El perito en límites. Vamos a estar dialogando con Boy Olmin, pero antes tenemos el tráiler de este documental. Mirá, lo vemos. A los 21 años, en 1873, emprendió la primera de sus cinco expediciones que lo llevarían por el sur argentino. Adentrarse en esta inmensidad era peligroso. Porque aquí empezaba lo desconocido. Un hombre que se comprometió en cuerpo y alma con todo lo que hizo. Lo teníamos impactante, la historia de Francisco Pascasio Moreno, El perito en límites. Boy Olmin ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Boy? Muy buenos días. Feliz jueves para vos. Impactan las imágenes. De solo ver el tráiler ya nos dan ganas de ver este documental. ¿Cómo fue realizarlo? Bueno, sí, impactan las imágenes de toda la Argentina cuando uno tiene la posibilidad, y más en este momento, de abrirse a ver esos paisajes y ese universo gigantesco, que es toda la tierra en realidad, porque la Argentina es una muestra de lo que es esa riqueza que tenemos que preservar tan cuidadosamente y que el perito Moreno hace 100 años o más empezó visionariamente a pensar y a ver y a accionar en cosas que tienen que ver con las necesidades de hoy. Hacer eso fue muy lindo. Fue una iniciativa de las fundaciones, del grupo Pettersen. Bueno, las fundaciones tienen cuatro bancos, el Banco de Santa Cruz, el Banco de Santa Fe, el Banco de Entre Ríos, el Banco de San Juan. Esas cuatro fundaciones nucleadas en el grupo Pettersen se propusieron hace ya rato varios contenidos educativos, de los cuales este es uno. Han hecho muchas cosas muy interesantes y este es uno que a mí personalmente me toca mucho porque quiero mucho la Patagonia, porque quiero mucho esos paisajes extremos, porque muchos de los documentales que yo he dirigido son en esas regiones y me propusieron ser la voz y la cara de ese relato. Lamentablemente yo no hice todos los viajes que implican esta afirmación ni ese camino que hizo el perito Moreno, que es algo que tengo pendiente y me encantaría hacer. A pesar de que conozco muchísimo de esos lugares, hay algo que todavía está pendiente. Te queda eso pendiente todavía. Sí, sí. Por lo cual casi todo mi trabajo tiene que ver más bien con el relato de la historia que ocurre desde el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que es un lugar fabuloso, en donde justamente el perito Moreno tuvo mucha actividad, fue director y ahí hay montones de piezas y de cosas vinculadas con su historia. Tuviste que estudiar toda la historia de él. Tuve que estudiar muchísimo, porque tenía que, no solo incorporarla, cosas con mucho placer, porque fui descubriendo cosas que no sabía y que realmente me sorprendieron y me admiraron mucho, porque tienen mucho que ver con lo que muchas personas hoy estamos haciendo para cobrar conciencia de este momento tan delicado a nivel social y ambiental en la Tierra, por lo cual tenemos que empezar a tomar decisiones urgentes. Algunos las están tomando, pero necesitamos que todos nos comprometamos con algo que tiene que ver con el cuidado de nuestra casa. El cambio climático es uno de esos dramas que estamos enfrentando hoy, un poco frente a la urgencia pandémica, no estamos tomando conciencia también de que hay otros problemas gigantescos en el mundo que tenemos que resolver muy pronto porque tienen consecuencias muy graves. Y gente como el perito Moreno, bueno, tenía esa conciencia iluminada que permitía avanzar, por ejemplo, la creación de los parques nacionales que él donó, que están hoy todavía en la Patagonia, como un ejemplo, como de los primeros lugares en el mundo que empezaron a preservarse con esa mirada a futuro. Hoy hay muchos proyectos de conservación, de protección de la biodiversidad, pero esa noción de la interdependencia de las cosas que él tenía, bueno, hoy es totalmente vigente, por eso su figura se agiganta con el tiempo. Ya era gigante y hoy se agranda aún más. Más aún, más aún. Y encima tengo entendido de que han recibido un premio de FUN TV. Sí, FUN TV es una fundación muy prestigiosa que hace muchos años premia lo que se llama televisión de calidad o televisión educativa. Por suerte, la TV pública ha recibido muchas veces distinciones de FUN TV, tanto como el Canal Encuentro, como Pacapaca, que son quienes se ocupan de hacer contenidos apuntando a la educación, a la calidad, a una excelencia académica. Y este documental que se llama Francisco Moreno, el perito en límites, tuvo ese premio al mejor video unitario. Francisco Pacaso Moreno, el perito en límites. Digo, porque lo pueden encontrar, este video está en YouTube en este momento, así que lo pueden encontrar. Ahí estamos viendo justamente lo que es el arte de etapa, a la portada. Francisco Pacaso Moreno, el perito en límites, y está ahí, perito en límites.com. Y Muñoz, su director, que desde San Juan vino para Buenos Aires para dirigirlo y después anduvo por todo el país, le dio un tratamiento visual muy impactante a toda esa parte del viaje en donde esos paisajes cobran, bueno, ese tamaño que merece verse. Por eso está lindo verlo en pantalla lo más grande posible. Voy y contame en todo este recorrido que hiciste en la vida de Francisco Perito. ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Con qué te quedás? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? Bueno, yo creo que con una idea de una conciencia que es la que hoy tenemos que estimularnos entre todos a desarrollar y que es la conciencia y que es la conciencia de la relación que existe entre las cosas, entre nuestras acciones y una mirada hacia el futuro, que no nos ponga tan atentos a las necesidades ambiciosas o pequeñas del momento presente. No me refiero en este momento al problema del mundo, sino a las miserias que implican la ganancia para unos en desmedro de otros. Esa mirada estrecha que tiene que ver con descuidar la tierra, la casa, el aire, el agua, bueno, esa mirada tiene que dejar lugar a una mirada mucho más inclusiva que implique cuidarlo de todos entre todos. Y esto lo podemos llevar como metáfora a cualquier terreno, al terreno político, al terreno espiritual. Es decir, somos parte de un todo, esto es lo que yo creo que es importante rescatar de esta mirada, somos parte de un todo que tiene que funcionar como un todo. Entonces, solamente entre todos podemos encontrar las soluciones a los problemas de todos y no algunos a los problemas de cada uno. Es entre todos la cosa, es por ahí. Yo creo que sí y bueno, figuras como estas que de golpe van apareciendo en los siglos en cada lugar, en cada zona de la Tierra, nos llevan a preguntarnos qué hacemos con lo que hacemos todos los días. Es un ejemplo fabuloso. Para mí fue un orgullo poder trabajar en este documental del Grupo Petersen y al mismo tiempo un orgullo este premio que nos dieron con la Fundación Fun TV. Hay que cuidar el planeta, nos sumamos y vamos a ver este video que está a disposición de todos ahí en YouTube, así que lo pueden buscar, Francisco Pacacio Moreno, el Perito en Límites, Boyolmi, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu tiempo y por esta conversación, un placer. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo para todos en un momento que es muy necesario y muy extrañado abrazarnos, así que abrazo enorme, abrazo enorme a todo corazón. Abrazo en la distancia y te vemos en el 9 también, agradecemos a Canal 9 que te dio la oportunidad de salir acá con nosotros a charlar. Gracias a ustedes y a ellos, hasta pronto. Hasta pronto, voy, un placer, qué grande, lo pueden ver en YouTube a este documental del que estuvimos hablando.